muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con vampire de máscara de swanson vamos a seguir con la isha no sé por qué pero quizás es el quizás el gameplay que más me mola que más me motiva ahora empezamos estudiar la escena número 2 así que vamos a ir imagino que voy a ir subiendo escena de cada uno de los personajes vale en la manera yo creo que más idónea de ir subiendo cositas tengo 75 de experiencia y pues también mejorar disciplinas para que ahora mismo que no puedo vale 1 de dominación vale vamos a mejorar cosas de disciplinas un momento porque tengo 5 de experiencia pero ya nada me da ese coste bueno en el loft vamos a ver vale vamos a ver que tenemos que hacer bolsa de sangre tratada buscar doctor richard para que haya zona digamos la que puedo hacer sangre y no vale viene ahora a fusión área prohibida tendrá que haber entrada en algunas áreas no sé que tengan la identidad adecuada aunque si podrás hacer ella con las máscaras de mil caras perfecto máscara de mil caras te permite copiar la apariencia general de un personaje una apariencia nueva puede darte acceso a la nueva zona sin embargo no puedes hacerte pasar por un personaje concreto una vez que haya copiado una apariencia podrás ponerla en la zona segura vale copiar uniforme tío claro que sí y aquí me lo puedo ver qué cabrón y no caen más a venta ahora y puedo voy a intentar está claro de voy a intentar ya hacerme pasar por forense tengo que hacerme pasar por Eh, cámbiate, ¿no? Vale. Vamos a ir a ver con la gente. Vamos a ver lo de la deducción. Vamos a ver con la gente. Que son todos estos cadáveres. Y nos vamos. Vale, me voy. ¿Esto qué es? Le puedo chupar la sangre. Pero no lo voy a hacer, tío. Aquí se puede ir a cruzar. Impulso bestiales y me da más dos. Hay que tener cuidado con Leisa, eh. Confrontación. En una confrontación debes luchar para convencer a la otra persona. El resultado es una confrontación tiene repercusión en el desarrollo de la historia. Una confrontación tiene cierto número de fases, el cual depende del objetivo de confrontación. Cada fase termina con una victoria o fallo. Error. Hay un límite de fallos permitido por cada confrontación. Vale. Tenemos que tranquilizar a la niña. Si tranquilizamos a la niña, tenemos creo que un trofeo. Es que la niña también sube, tío. Es que también sube, tío. Empala te tira dado y pierdo para variar. Es que pierdo siempre, tío. Es absurdo. Confrontación. Vale. Es fase final. Para ganar una confrontación debes llegar a la fase final y ganar. En caso de fallar durante la fase final, ésta se repetirá hasta que gana o pierda la confrontación. Vale. Sale la confrontación directamente fallida. Bueno, para aquí hay un logro, ¿eh? Aquí hay que hablar con la niña para... Y tranquilizarla para que no tenga un logro. Que han matado ganado. vale, aquí no hay nada más ya creo no puedo hacer nada por aquí vale vamos a intentar analizar todo ¿por qué repite diálogo, tío? coger vale, cogemos todo también hay cosas vale, voy a hablar de nuevo con la niña vale, tiene que estar por aquí voy a mirar aquí arriba primero vale, vámonos es unos cadáveres especiales por eso están guardándolo en esa caja no, no, no vale, son como rituales estudiar herida primero quemaduras vale quemaduras, vale 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 vale, ya está esta veña no puedo hablar, tío bueno, ya está Voy a asegurar el 100% de éxito. Toda la porquería le van a sacar a los barcones. Vale, vamos por ahora bien de éxito. Vale. No es tema de droga. Lo que pasa es que la suerte hay un poco de droga en plan para camuflar, imagino. Claro. Dejarlo. Con la niña no puedo hablar. Pinta labios de cereza todo. Vamos a ver. Vale. 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 Toma el sol más que nada y los mortales llevan combatiendo desde el origen de los tiempos Voy a perder el control, tío, si hago esto he perdido el control Pues no lo sé, me rindo, tío, el frío o la muerte Voy a decir la muerte, aunque seguro que no es Es el frío, lo sabía Sabía que era frío, tío Sí, está subiendo el hambre, tío Voy a tener que... Voy a tener que... Que comer a alguien, voy a tener que comer a alguien ¿Eh? 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 Vale, aquí hay dos cosas, un puro Y una carta Puedo leer, pero no puedo coger No, tío Vale Vale Vamos a ver Vamos a intentar Tiene que haber algo claro, si no Un brazalete Y sangre en el móvil Código 7246 Vale Espero que los códigos ahora Espero que los códigos ahora Entren automáticamente en donde haya que entrar No, aquí Tiene que haber No, aquí hay un salón en ese distrito Tiene que haber Tiene que enviarlo a la FED Yo puedo hacerlo Ya les he dado el adres Probablemente enviaron a las tiendas a investigar cuando se están aquí Tengo que tener un hazel Vale, ya estamos casi listos Voy a copiar Voy a... A ver Voy a... Cambiarme Pero tengo que... Tengo que saciar, tío Tengo que saciarme Tengo que saciarme, compadre Tengo que saciarme, tío Porque si no la voy a liar Tengo que saciarme Tengo que saciarme, tío Tengo que saciarme, tío espero que esto me haya servido para para calmar el ansia ahí está perfecto menos mal es menos mal porque lo hubiera liado menos mal porque ya me imaginaba yo que se iba a liar con millitos a ver si acierto si el chiquillo de hazel inversa es el sire de mi chiquillo es el sire de mi chiquillo si el chiquillo de hazel inversa es el sire de mi chiquillo voy a decir sire tío pero tengo un vínculo de sangre diría yo si le va a ir la cabeza se le va se le va la olla no la ha podido calmar no ha podido calmar y se va a liar no ha podido calmar vale donde voy tío aquí vale claro claro que si soy experto si se va a ir aquí si 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 ya y Gracias. No hay mucha sangre y a la derecha no, pero como ahora mismo estoy saciado voy a ir a la izquierda. Como estoy saciado voy a ir a la izquierda. ¿Qué es esto loco? Vale, vamos a ver si hubiera algo más por aquí. Una pistola inyectora, vale. Claro, son anti vampiros. Vale, todos son las fucking cajas. Vamos a ver, una herida de alma blanca, dedos cortados. Vale. Si te añade mala suerte. Leer etiqueta. Bueno, desmembramientos. Bueno, pues vamos a hablar con este. Vale. El espejo que bien se ve, tío. Vale. Vale. Éxito. Perfecto. Yo espero en este ganar bastante experiencia porque estoy ganando bastantes cosas. La verdad que con la niña estoy perdiendo todas las conversaciones, tío. No. 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 Vale. No sé, tío. No tengo ni idea, tío. No lo sé, eh. Voy a tener que salir, tío. Aquí está Richard, vale. Un estacazo en todo el corazón. Dejalo fino, ¿sabes? Me dice. Sí. Este es el psiquiatra, ¿no? Le da a la hija de la princesa, del príncipe. Buah, confrontación de otra vez, tío. Vamos a escucharlo. Vale, hemos ganado una primera fase. Es obvio que Hazel está manipulando a ti. Ella me importa. No veo por qué es un problema. ¿Esa importa de ti o de tus premoniciones? Éxito cien por cien. ¿Qué pasa? No, 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 no. Nada en particular le voy a decir. He perdido. Estaba perdido, tío. No, 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 no. Le voy a decir de lo que quiera. ¿Qué pasa? Estoy más o menos para hacer decisiones para mí mismo, ¿no? Solo una ozza de razón. ¿Te? Sí. Me diga sinceramente, ¿cómo te sientes? Pine. Me decir, normal pine, supongo. Entonces es incluso más serio que pensé. ¿No vas nunca a dar mi consejo? Le he salvo la vida quitándole la estaca y no me he hecho una mano, tío. Vale, vamos a entrar aquí dentro. Aquí dentro puede que hay algo también. Vale, vámonos. Otro puro. Eso es tuve la oso, muy bien. Son... Son las balas en el suelo. Vamos a ver... ¿Dónde hay una zona segura, tío? No tengo zona segura por aquí. Me tengo una zona segura, tío. ¿Dónde me puedo cambiar? Necesito cambiarme, tío. Y tiene que ser por aquí quizás, ¿no? No. 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 Sí, yo creo que sí. ¿Vale a tunear? ¿Vale a tunear? No podemos pasar Los federales van a estar con los vampiros Vale, puedo entrar Pero no hay marcha atrás Así que voy a mirar atrás primero Vale, vamos a hablar Y ya terminamos de entrar adentro Long Island ¿Vale a tunear? ¿Vale a tunear? ¿Vale a tunear? ¿Vale a tunear? Vale ¿Vale a tunear? 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 vale, vamos a hablar con el corregado este a ver que dice que es un cura, ¿no? novicio no lo sé, no voy a decir eso vale, vámonos podría, podría ponerme me voy a ir porque voy a intentar hacerlo sin que nadie me vea no puedo no voy a poder pues nada, vamos para adentro yo ni marcha atrás mom call's me mommy knows what she's doing go away from me at the elevator I'll be right there a ver que nos encontramos joder, la que está guiando, chaval en nota sabe que es un vampiro what the fuck what the fuck pues hasta aquí la cena número 2 ojo, eh la narrativa es muy muy buena, eh la narrativa es buenísima ah, escena número 3 vale fracaso wow, tío experiencia solo 25 tío vale, aquí ya puedo seguir avanzando ah, no, no puedo seguir avanzando tengo que elegir una de estas dos vale, pues nada gente vamos a dejarlo aquí hemos terminado la escena 3 con Leisha nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado os ha gustado le deis a like que comparte que os suscriba que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal así que nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós